¡Halo que chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí preparado para empezar el mundo número 17. Vamos a darle ya del tirón. Será típico primer vídeo que dura una hora, porque al final te empiezan a introducir la historia y todo esto. Volvemos aquí. A ver qué pasa. ¿Qué narices pasa ahí dentro? ¿Por qué no tenemos noticias aún? Zoge, puedes alterar todo lo que quieras. No conseguirás nada. Alterarte, perdón. Ahora todo lo que podemos hacer es confiar en ellos. Ahora comenzamos con la reconstrucción de la ciudad. Dividíos en tres grupos e hice ayudar a la diosa demoníaca que ya os ha sido enviada. Si os crucéis con un invasor, avanzadlo al otro mundo. Sí, señora. 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 Sí, señora. Vale. Que lo he leído yo mal. Mierda. He tocado la pantalla para quitar algo. Tendrías que prepararos para ir a la sala de conferencias. Vale. Han respondido los gobernantes a nuestra convocatoria. Todos han quedado en venir y hemos recibido la noticia de que llegarán pronto. Bien. Vamos entonces. ¿A dónde vais? La princesa y Milu aún no han regresado. Vamos a preparar el siguiente movimiento. Después de todo, ella conoce Heimann Hall mejor que nadie. ¿Ella? ¿De quién habláis? Os lo explicaré luego. Ahora no tenemos tiempo. Hmm. Lilith, ¿de verdad crees que acudirán en nuestra ayuda? No seas gafe, que ni siquiera hemos empezado. Como ya dije antes, los gobernantes jamás lo van a consentir. Me refiero a indultarla a la peor traidora de todo el mundo demoníaco. Soy consciente. No lo consentirán a buenas. Pero Heimann Hall está en manos del comandante del primer cuartel hay que darse aire antes de que todo vaya a peor. ¿Pero qué narices? A ver, a ver, a ver. A ver qué escenita ¿qué escenita toca ahora? Camina. Esto es el final. No me dejes así. Ahora es cuando se zarandea un poquito. ¿Esto es que pasa? ¿Es un androide? Es una realidad ahí. Desaparece la isla. Uy, 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 uy. Princesita. Está desalmada totalmente. Es como que está viendo una una película, una realidad. Un videojuego, que al final esto es un videojuego. Milu. Contrólate. Eh, ¿vesan las pestañas? As de los guardianes. ¿Estás de una pieza? ¿Dónde está la princesa? ¿Qué pasó con Haven Hall? Desapareció repentinamente. Ni siquiera atravesó el portal. ¿Fue magia? Eh, no fue magia de mi ciencia, simplemente se esfumó. Me gustaría preguntarle a quién construyó de qué narices está hecha para lograr tal cosa. ¿Dónde está la princesa? Eso me pregunto yo. Subisteis juntos los dos. Rescatamos a toda la población de Haven Hall porque la única que falta es la princesa. Vale, vale, interesante. ¿Qué pudo haberle pasado? Ahora mismo lo más probable es que la princesa haya salido de Haven Hall. Vale, la jaima del descanso, conferencias. Al otro lado, no sé, aún no se ha despertado. Excepto Cocos, el libro de las heridas. Sin ninguna duda estamos ante el peor escenario posible. Vale. Pero es un alivio que hayas despertado bien. Si bien la inteligencia no es lo tuyo, eres un goril. Joder, macho. La figura ha despertado. Vayamos a cuidar. Vale. Antes deberías ir a ver a la reina Lily. Se celebra una conferencia importante y dijo que tienes que asistir. Vale. Vale. Vaya cabezón que tengo. No hay moneditas aquí escondidas, ¿verdad? No. Vale. No hay ir por ahí. Pues vamos en sentido contrario que quiero ver todo. Por aquí no se puede pasar. Vamos a entrar aquí. Que hay moneditas. Eh. Un segundito que pongo esto a cargar. No pasa nada. La riga está la nada. Es que la batería ya dura poco y grabando. Y grabando. Transmitiendo. Como está. Necesitáis desganzar más. Aj. 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 Vale. Venga, despierta. Se me ha quedado como sin sonido. A ver, vamos a actualizar esto un momento. Ahora. Ya está. Disculpad las molestias. Vale. Vamos a coger estas dos moneditas de aquí. Uy, el barril. Conseguimos esto. Vamos a leer esto. A ver qué nos dice. Seis cláusulas del tratado de reunificación del mundo demoníaco. Una. En caso de disputa territorial, las partes deben someterse a la mediación de la reina demoníaca. Dos. Los gobernantes de los tres estados del mundo demoníaco mantendrán su autonomía. Tres. En caso de que el mundo demoníaco esté en peligro, los estados cederán el mando militar a la reina demoníaca. Cuatro. El mundo demoníaco suspenderá todas las relaciones con el mundo humano. Cinco. Toda la investigación referida a las ruinas antiguas debe ser aprobada por la reina demoníaca. Demoníaca. He leído antes demoníaca. Lo he dicho varias veces. El peligro. El peligroso personaje que filtró la tecnología referida a Haven Hall será encarcelado indefinidamente. Uy. Curioso. Vale. Aquí sin novedad. Sin novedad. Vale. No quieren que pasemos todavía por ahí. No encontramos nada raro. Aquí no puedo entrar. Vale. Reforzar la seguridad para que la conferencia pueda empezar sin incidentes. Aseguraos de que únicamente accede al personal autorizado. Señora. Sí, señora. Vale. Lilith. ¿Cómo te sientes? Me alegra de que hayas recobrado en la conciencia antes del inicio de la conferencia. Iré a cuidar de los demás ahora. Por supuesto, te agradezco la ayuda. Vale. Me enteré de... Por tu amiga Inuit. Y la comandante número uno del cuerpo con... Quien se hizo con el control es la reina de Canterbury. Que caíste adentro de Heron Hall tras luchar con ella. ¿Me explicas qué pasó allí? La reina Lily me quiso enviar al otro baer. La reina Camila, ella... Falleció. La reina Camila falleció. ¿Podría ella sacrificar su propia vida para proteger a la princesa? Había que castigarla por invadir el mundo demoníaco. Pero me cae como un puñetazo en la cara. ¿Vale? La reina Lily... ¿Lily que conozco hace 500 años? Pues sí. Pero Lily... Pareció hace mucho. Intentar apoderarse del cuerpo de la reina Camila. Ese es el tipo de cosas que haría una diosa demoníaca. ¿E intentar asesinar a la princesa? ¿Por qué? Deberíamos profundizar en ello. He escuchado tu relato, pero parece... Irina... ¿Cuánto falta para la gran conferencia? Pues no debe de faltar mucho. Una hora, más o menos. Tú, 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 tú... Vale. Escúchame atentamente, Milug. Hay alguien a quien debemos salvar. La necesitamos para utilizar el potencial máximo de Haven Hall. ¿Dices que alguien sabe más que tú sobre eso? Sí, hay alguien que la conoce como la palma de su mano. Lili, Cadín y yo éramos... Lideramos un proyecto para salvar a Haven Hall. Nadie esperaba que desapareciese totalmente, pero únicamente ella puede explicar este fenómeno. Por desgracia, fue sellada por traición. Necesitamos la aprobación de los gobernantes para indultarla oficialmente y querría que me ayudases. Puesto que hay algo de tiempo, voy a ver a los gobernantes e intenta caerles bien. Bien, conmigo son bastante insolentes, así que agradecería que me ayudaras. Vale. No hay nada aquí. Tengo que ir por arriba. Entiendo que ya me dejarán pasar a la izquierda. No. Ostras, ¿por dónde tengo que ir? Ah, concho. Esto se abre. A ver qué me dicen estos. ¿Por qué no descansas? Vamos. Por acá. No se puede pasar. Por ahí tampoco. Bastante pasilleo. Lugar es tranquilo. Vamos a coger estas dos moneditas. Ja, ja, ja. Vale. Vale, pues vamos a entrar directamente. Vale. Dior es a Lily. Debe calmarse. El estrés en exceso es perjudicial para su salud. Vale. Te han dejado de hablar. Eh, tú. ¿Quién eres? ¿Qué hace un ser humano aquí? Amo este ser portamensaje de la reina Lily Miluda. Has de los guardianes de Canterbury. ¿Tú eres de los guardianes? Nah, con esa carita tontuna no creo que tengas la inteligencia para robarte nuestra tecnología. ¿No sabes quién soy? Deja que haga mi presentación. Este es el gran gobernante de Neo-Federación. El demonio más fuerte y grande. El señor Cornwall. Ja, ja, ja. Ya está bien. No hace falta tanta alar acá. Eh, pregúntale por Neo-Federación. Pregúntales por los androides escolta. Estas son las más recientes androides gemelas de ciberrobotics. Son bombones. Estos bombones son mis asistentes personales. Encantado de conocerte. Haz de los guardianes. Me llamo Nati. Yo soy Isari. Un placer conocerte. Se puede decir que es la mejor del mundo demoníaco. El epizantro del poder. Somos el hogar de ciberrobotics. La empresa que produce los androides del mundo demoníaco. Todos los androides del mundo demoníaco salen de nuestra ciudad. Si Lilith no hubiera implantado injustas regulaciones habríamos dominado más de la mitad de la economía del mundo demoníaco algún día. Amo el peligroso ni vulgar información clasificada. Tonto de mí. Amo la gran conferencia. Empezará en breve. ¿Le apetece un postre ligerito? Ay, sí. Un postre antes de la reunión. Es obligatorio. Es obligatorio. Manda huevos. Vale, una tortita de limón. Y tú has terminado. Te puedes marchar. Esto es mío ni se te ocurra tocarlo. No me dice nada. No me dice nada. Me vendo los niveles de azúcar en sangre. Espera un segundo. Haz de los guardianes. Señor Colum te ha preparado algo como muestra de amistad. Es un pertrecho a medida para seguridad de tal. Un caballero. No parecía nada amable la verdad. Hazatelo por favor. Ignorar. Deo Pocket. Vale. Usalo como toca por favor. Porque su voluntad es la voluntad de Neo Federación también. Vale. Por aquí no puedo. Vale. Me tocará volver. Espérate. Ya lo pillo. Porque si hago... Oye, pues esto es súper útil. La verdad. A ver qué pone aquí. Nada. Vale. 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 ¿Qué le pasa a este androide? Sería mejor entrar. ¿Puedo succionar a este? No puedo. Uh, he visto el caminito. He visto el caminito hacia el dorado. No puedo. Vale. Ah, que se pueden romper. Me refiero a hacer así. Ahí va. Seré burro. Si hago esto, ya le destruyo. Venga. Rómpete. Y ya está. Vale. Me voy a curar. Hacer esto. Vamos aquí. Al parecer se ha agotado la batería. ¿No puedo moverlo? A ver. Si tiro uno por aquí. Yo creo que puedo tirar este por aquí. Y se le carga la batería. Vale. Encendido y listo para servir. Vale. Intrusión detectada. Iniciando reconocimiento facial. Carita tontuna reconocida. Amistad de la reina demonia. Lilith confirmada. Mientras me dirija a la sala de comunicaciones para clasificar los datos de la gran conferencia. Caí en una trampa y me quedé sin batería. Se solicitó asistente para cumplir órdenes. Yo no hago caso de enclenques. Tengo que hacerlo yo. Aceptación confirmada. Iniciando escolta. Vale. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que ver claro. Yo diría que tengo que lanzar. Esto por aquí. Tengo que romper. Tengo que romper. Tirar esto aquí. Se mueve igualmente. No puedo lanzarlo más allá. A ver, a ver, a ver, a ver. Y si hablo con él. Si lanzo esto aquí. Si lanzo esto aquí evita que me choque contra esto. Entonces. Si yo cojo. No. Mierda. No. Ay, qué burro. Si lanzo esto. Qué burricán, chaval. Ahí. Vale. Ahora es. Venir aquí. Coger esto. Vengo aquí. Y lanzo esto. Ya está. Vale. Así no me hago daño. Pero claro. Si lo activo no puedo. Tengo que saltar aquí. Vale. Vale. No empecemos. No empecemos. Ah, que va por abajo de todo. Eh. Funciona. ¿Por qué se me gira hacia el otro lado, tío? ¿Por qué se me gira hacia la izquierda, tío? ¡No! ¡No! No soy capaz. A ver. Esto es súper sencillo. Vale. ¿Y ahora tengo qué? ¡No! No. He pulsado. ¡Mierda! Y aún encima me ha dado daño. ¿Pero por qué? Tiene que quedarse encendido. Tiene que quedarse abierto. ¡Mierda! En rojito. ¡Oh! Creo que es porque... Como el mando lo tengo mal... Ahí estamos. Vale. Vale. Otro de estos. Después tengo que volver ahí. Vale. Perfecto. Conseguimos estas dos. Por ahí hay como caminito, ¿no? Llegada al punto objetivo. Es posible continuar cumpliendo órdenes. Según procedimiento, se dará recompensa al camarada. Vale. Y me he molestado de ver qué hay por arriba. Por abajo. La verdad. Vale. Vamos a activar esto. Vamos a activar esto. Por aquí es que no puedo volver. Claro. Esto es temporal. No puedo volver. Bueno. Por suerte nos hemos curado ahí un poquito. Activamos este cubo. Se queda ahí con el rollo reconocimiento de usuario. En curso. Cumplimiento completado. Selección mensaje que quiera que quiera vivir. ¿Se necesita refuerzos de emergencia? Responder rápido porfi. ¿Quieres enviar este mensaje? A ver. Mensaje seleccionado. Selecciona donde enviar mensaje. Al cielo. Vale, creo que esto no es lo más adecuado. He enviado mensaje al cielo. Tiempo estimado 72 horas. Iniciando transmisión. Creo que esto no es lo que tenía que enviar, seguro. Vale, pues volvamos. Vamos a coger esto. Ah, pero no coge fuego. Sí, sí coge fuego. Vamos a romper... Ah, pues espera. ¿No se prende? A ver... Si lo tiro más ahí... Vale. Si cojo esta... Vale. Las dos puedo. Ahí sí. Vale. Aquí no tenemos nada más. Porque eso de ahí nada... Más de los guardiános, señorita Priscila, vale. No puedo irme por ahí, descaqueo. Vamos a ver. Dos moneditas aquí. No os preocupéis, señorita Priscila. Yo os protegeré. Yo os protegeré. As de los guardianes, has venido. Tanto tiempo sin verte. Ya me enteré de la novedad. As... ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo se perdió la unidad de maná singular que la señora Priscila te había concedido? No pasa nada. Seguramente no hubo otra opción. Hombre. Pregúntale al condado demoníaco. Pregúntale cómo le ha ido. Pregúntale cómo le ha ido. Mucha gente me ayuda. A un nacato. Estoy intentando con todo mi ser abochonar a mi padre. No abochonar a mi padre. He estado practicando con el libro de cocina de mi padre. Y me esfuerzo para... Me toque controlar maná. Deslumbrante, señorita Priscila. El conde estará orgulloso sin duda. No te preocupes, figura. Las fuerzas invasoras no lograrán infiltrarse en el condado demoníaco. Por lo que nadie salió el herido. Por suerte. Gracias a ti el conflicto de los demonios. Ta ta ta. Han surgido nuevos líos. Pero creo que podremos controlarlos. Gran conferencia. La gran conferencia empezará en breves. Si vale. Tú también asistirás a la gran conferencia. Pues sí. Estamos en deuda contigo. En nombre del condado demoníaco. Haremos lo imposible por ayudarte. Vale. Y ahora qué. Tengo que seguir la flechita. Aquí no hay nada, ¿verdad? Escondidito. No puedo entrar por detrás de esa jaima. Vamos a ver por acá. No se puede pasar todavía. A mí ya sabéis que me gusta intentar ver todo el mapa. Esto. Aquí nada. Solo me queda una parte por la que ir. Estos me siguen sin dejar. Tenemos esto. Más esto. Me faltan pocas moneditas. Vale. Aquí no puedo pasar. No hay nada escondido. Que siempre suele haber algo. Puedo lanzarlo aquí. Viajamos. Viajamos. Punto. Y puedo bajar por acá. Vale. Voy a ver qué estaban comentando estos de aquí arriba. Me han dicho. Podríamos solicitar. Vale. Estos no puedo hacer nada. Están ahí pegando entre ellos. Me faltan 11 moneditas ya solo. Debo estar cerca del final. Vale. Contra centella aquí. No sé si me interesa ahora. Pero supongo que sí. Es lo que más me interesa. Ir por aquí. Pero vamos a hablar con ella. Vamos a correr contra ella. Vale. Hola Milu. Tú también estás huyendo. No. No estoy huyendo. Como has notado. La capital se ha puesto un pelín chunga. Aún nos estamos recuperando de la última incursión aérea. Y ha habido un accidente por Dojir. Así que estamos huyendo. Haciendo un par de personas hacia otras ciudades menos dañadas. Vale. Ahora me dirigí a Saúl. Donde está mi mamá. Pero allí venía. Hacia aquí también. Así que nos tapamos en la mitad. Así que nos dirigimos. Dirigimos a Saúl con mi mamá. En fin. Hace la tira que no corro. Me siento bastante agotada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Una carrera. ¿De qué estáis hablando? Peques. Anda mira. Mamá. Saluda. Te presento a mi colega Milu. Ostras. Tendré que correr contra las dos. Gracias por acompañarme a mi niña. Me estás avergonzando mamá. Un placer conocerla. Usted también me va a pedir una carrera. Señora. Jeje. Es una pera. Pero hablaremos. A próxima. Tenemos asuntos que atender hoy. Eh mamá. ¿Dónde vas? Recoge tus cosas para que te dan prisa. Sí. Pero si Saúl está muy cerca de aquí. Saúl está aquí cerca. Pero nosotros vamos a la capital. La capital. Y eso va a la que viene. Allí corremos peligro. Todavía demasiadas explosiones y derrumbes. Por eso es que vamos. Hay un montón de personas que necesitan de nuestra ayuda. Eh. La definimos con una carrera. Haremos lo que decía. Vale. En sus marcas. Listos. Contra centella. Todavía es una cría. No entiendo nada. Mientras acompañarnos. Me dirige. A ver. El periódico. Has descubierto. La ruta del lugar. Vale. Perfecto. Esto nos da una nueva fase. Espectacular. Fase 12. Se ha desbloqueado la fase ayuda humanitaria de urgencia. Hombre. Pues igual. Igual podemos ir. A la siguiente. Vale. 44. Somos orgullosos soldados de Saúl. Vale. Aquí me sorprende que no haya nada. Con estos tendremos que hacer algo. No veo así tampoco objetos que pueda coger. ni nada por el estilo. Vamos a ir por... La gran conferencia empezará en 30 minutos. Colocaos en vuestras posiciones. Señora. Sí, señora. Por la horror infinita de Saúl. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No quiero ir ahí todavía. Aquí hay dos más. 46. No quiero dejarme nada. Retroceded, le están diciendo. Vamos directamente allí. Porque por aquí no... No veo nada. Ni nada que llevarme. Vamos aquí directamente. Aquí habrá dos más. Y me quedan dos. Vamos a hablar con ella. Supongo que en el camino que nos falta por recorrer. Ahora y para arriba. Donde están tal. Tú debes de ser la... Ahí deben de estar las dos moneditas y la... Esta. El orbe. No he aprendido nada. A pesar de haber causado tanto dolor al mundo demoníaco. Pregúntale si respalda a Lilith. Si respalda a la incompetente. Uuuh, incompetente. Sus ideas estrambóticas contaminan al mundo demoníaco. No le consentiré tantos titubeos. Perdón. La ciudad más militarizada del mundo demoníaco. No merece saber nada más. Si lo que intentas es sacar mi información sobre Saúl. Más te vale desistir. La gran conferencia empezará en breve. Me retiro. Vale. Mira, aquí están las dos últimas. A ver. ¿Y esto qué? Uh, un caminito. Aquí para arriba. Hemeroteca. Vamos a encender todo esto. Se nos abre la compuerta. Igual debería leer. Uh, de la gran conferencia, Lilith. Vale. No. Ronificación. Las seis cláusulas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Necesito una bombita. Porque entiendo que eso, muchos hábiles individuos del mundo demoníaco fueron aniquilados por una invencible cantidad de recursos y tecnología, junto con Havenholt. Cayeron en manos del mundo humano. Lilith defendió a la traidora que se había revelado. Las verdaderas intenciones y autoridad de Lilith fueron puestas en tela de juicio y los gobernantes de cada territorio declararon la guerra de independencia. Algo brillante de los registros. Vale. Me gusta romper esto. Vale. Pues con esto conseguido. Vale. Por encima de esto. Es que me da toda la pereza ponerme a leer esto. No os voy a engañar. Me da toda la pereza ahora mismo. Vamos para aquí. Y ya hemos conseguido todo por hoy. Milu, has venido. Has saludado a los gobernantes. Faltan menos de diez minutos para el inicio de la conferencia. Iré a prepararme para la conferencia. Asegúrate de no llegar tarde. Vale. Nos tocará volver aquí por culpa del mensaje que hemos enviado. Tú. ¿Podemos hablar? Uh, esta se ha transformado. Esta se ha disfrazado. Esta es... Qué ironía. Haven Hall desapareció, pero tú sigues aquí. Es la princesa, pero futura, ¿no? Ah, no. Milu. Vaya saludito más... Cáustico. Pero las armas de Sagisa no pueden tocarme. ¿Quién empuña la espada del campeón te lo ordena? Pero no aparece. Claro. No hay respuesta. Podría ser que no tengas la espada del campeón. No tienes que preocuparte. Está destinado a regresar a ti. Ellos asegurarán de que sea así. Así sea. Pero no te permitiré que la grieta que creas te escape. Tú eres una auténtica variable superlativa. No que pon en mí de impaciencia. Como la flor de la muerte pronto se abrirá el mundo demoníaco. ¿Acaso eso acerrará el fin del mundo? ¿Qué pasa? ¿Tienes algo pendiente conmigo? No. Vale. Alto. Debemos verificar tu identidad. Arma la torre desgastada. Carita. Una que pesaos. Debe ser la figura guardiana que se ha liado con Lilith. Ya hemos verificado tu identidad. No obstante, no se permiten armas en la sala de conferencias. Si tienes algún arma encima, entregánoslas todas. Armas entregadas. Armas entregadas. Puedes entrar. Vale. Parece que están todos aquí. Morirán gobernante. Gobernante de neofederación. Y Priscila, nueva gobernante del condado. Aquí os presenta Milú. Vale. As de los guardianes del mundo. Un placer conoceros. He llegado. ¿Qué clase de A se deja subyugar por los invasores? Ni siquiera sabe de dónde está Haven Hall. No hay mucho tiempo. Así que iré directo al grano. Según lo presagiado, las fuerzas invasoras desplegaron por el mundo ataques. Habréis sentido fuerzas militares que poseen. Fueron fuertes. Ay mierda, le he dado instalaciones clave. Saúl es el que se rindió tal. ¿Dónde queda la integridad de la autodenominada ciudad militar? Me limité a observar si la incompetente manda más podría de verdad proteger el mundo demoníaco. Ahora que os ha dado una paliza supongo que nos has convocado con un plan en mente. Si vuelve a atacar, no tendremos forma de detenerlos. Para reclamar Haven Hall, el arma antivasora suprema, indutal a Binet, la científica principal. ¿Confiar en un dios demoníaco antes que en ella? Confiaría antes en un dios demoníaco. Para empezar, no fue ella quien entregó Haven Hall al mundo. Que no será fácil que estén de acuerdo con esto. Pero antes la desaparición de Haven Hall, no sabremos ni por dónde empezar para ayudar con Binet. Primero involucras a los humanos en esto. ¿Y ahora quieres que liberemos a ese ser pernicioso? ¿Acaso las cláusulas del tratado de reunión no significan nada para ti? Morrian, no es eso. Solo quiero proteger al mundo demoníaco. He sido testigo de lo importante que se ha vuelto el mundo demoníaco bajo tu reinado. Y la de abajo no dice nada. Esas repugnantes diosas demoníacas que tienes controladas sin la figura heroica del mundo humano. Ahora el patio de juegos flotante desaparece. De verdad, este es el poderoso mundo demoníaco del que hablabas si tenemos que depender de estas cosas. Que has dicho, recuperaremos los días del rey Belzebú. Cuando las huestes hicieron temblar de miedo el cielo y el mundo Haven Hall. ¡Uh! ¿Quién ataca? Esto es... Ahora en más nosotros, Saúl, declaramos la guerra al gobierno central. Quienes se resistan serán considerados nuestros enemigos. Morrian, tú, Lilith, ponte detrás de mí. Vamos a hacer eso otra vez. Otra guerra de reunificación del mundo demoníaco. Presión sanguínea por las nubes. Inhale profundamente. Sale lentamente. Tengo pinta de querer calmarme. Es una situación desesperada. Mensaje entrante de la sede central de Ciber Robotics. Dejad de hacer lo que estáis haciendo y regresad. Isofacto. Es una orden de padre. El director general. Entonces abre el portal de una vez y regresemos. Protocolo de retorno activado. Comenzando el transporte. Deteneos. No es el momento de pelear. Debemos unir fuerzas. No te metas. Ni siquiera sabes lo que es una guerra, niña Tadampira. ¿Qué me has dicho? Retiro lo que ha dicho con esa boca inmunda. Puede que no lo sepa lo que es la guerra. Pero sí sé lo que digo. He jurado ayudar a la figura guardiana en la lucha contra los invasores. Supongo que todos aquí sois enemigos, entonces. Valientes soldados de Saúl. Eliminad a quienes nos desafían. Muerte a los insurgentes. Vamos a través de acercarnos, señorita Priscila. Seres repugnantes. Ahí, Erina. Ni se os ocurra poner una mano encima a Lilith. Este poder siniestro que percibo. Lilith. Vuelve tú primero. Si este es un ataque coordinado, tenemos que preparar nuestras fuerzas. Cuantanazos por 30 minutos, Erina. Yo iré primero. Médico. ¿Dónde está el médico? Señora, recibido órdenes. Poneos a salvo. Gracias por vuestro servicio. Código rojo. Gracias, seguridad. Venga. Uh, una pistolita. Perfecto para la autodefensa. Utilizadme de escalón para subir. De acuerdo. Venga. Minus, sube. Su majestad. Tened mucho cuidado. Bueno, aquí ya no creo que haya problema. Ah, mira. Eh, ¿qué está pasando afuera? La gente del mundo demoníaco se pelea entre ella. Mi cabeza, ¿dónde? Ah, mi cabeza, ¿dónde estamos? Hay que darse prisa. Tenemos que buscar un sitio seguro. Peña. Ilú, ¿qué estás haciendo ahí? Si no estabas en una conferencia o algo así, aquí viene todo ese tumulto. Amigos, no hay tiempo para explicaciones. Hay que centrarse en escapar. Bueno, 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 bueno. Peligro, cuidado. Se cae Reina Lilith. ¿Estáis bien? Estoy bien. Lo más importante, Milu. En vez de saltar hacia adelante, se va por ahí. Milu, sigue ese camino a la entrada subterránea. Si pasas por allí, verás una salida. Nosotros iremos por el camino opuesto y nos reuniremos con Milu. Hay que darse mucha prisa. Que todo el mundo siga las órdenes de la reina. Y a prisa, o nos veremos metidos en esto también. Vale. Que todo el mundo me siga. Milu, cuídate mucho. Milu, cuídate mucho. Uy, te muestras bien, di algo. Ah, y es de los guardianes. ¿La reina Lilith se encuentra bien? Sí. Qué alivio. Hay enemigos acampados en el pasadizo. Lleva la ruta de escape. Es peligroso entrar ahí a solas. Esta arma es lo que necesito. Vamos. Vale, te deseo suerte. ¿Cómo apunto? Ah, vale. Tengo que hacerlo con el dedo. Vale. No, la princesa no. No, no es la princesa. Es la sirvienta esta. Qué guapo esto. La verdad. Como si fuese el antiguo Doom. Oye, macho. Tengo que recargar. Voy a disparar para que recargue. Aquí el rápido del oeste. Vamos para allá. Qué guapo esto, eh. La verdad. La verdad. Vamos. Eh, si eso te disparas aquí Tío, no me lo puedo creer No, desde el principio no No, 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 no Estoy concentrado, no quiero pifiarla como antes Tío, es injusto, le estoy dando Le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando Le estoy dando ¿Esto qué es para recargar más rápido? Uno, dos Viene una Recargamos Le estoy dando, le estoy dando Es que si le doy muy rápido Como que Falla Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos ahí Destruimos El helicóptero Que guapo Que guapo Que guapada Que guapada De final Meliago aquí Al final de todo La verdad es que Llegué prácticamente A derrotarlo Pero Son cosas que pasan Aún así Nos llevamos las tres primeras estrellas Ya os dije que iba a ser Vídeo larguito Rollo una hora Te están introduciendo En la historia Y todo esto Ahora tenemos Dos misiones secundarias Yo creo que Voy a ir a la doce Que la descubrimos antes Pero no lo sé Espero que aún así El vídeo os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!